Normalmente al instalar Sotero automáticamente se instala un complemento o una add-on para Microsoft Word y debería de funcionar. Abrimos cualquier documento y aquí arriba tiene que aparecer la opción Sotero para agregar una cita o agregarle una bibliografía ahora en caso que no esté ahí puede ser debido a que está inhabilitado el complemento esto se verifica aquí en la misma parte donde dice más donde dice opciones y abajo add-in entonces sale aquí las que están activas ¿verdad? obviamente aquí a mí no salió porque está activa a veces sale esto que está inactivo aquí abajo entonces lo que uno tiene que hacer es venir aquí abajo donde dice manage o manejar buscar las que son Word Add-ins que son estas y voy a ir aquí a manejar la verdad al Goal manejar entonces aquí abajo aparecería si aparece con el check que no está marcado significa que no está habilitado por esa razón no lo entonces tengo que asegurarme que esté chequeado ahora si no aparece por ningún lado o sea si no está ahí si no estuviese aquí en el listado de add-in si esto no apareciera entonces hay otra manera de verificar esto y abrimos el Sotero y en herramientas add-on verifico que esté habilitado aquí abajo Sotero Word for Windows Integration la integración de Sotero con Word y puede ser que esté disabled entonces el botón diría enable porque la acción que corresponde hacer en caso de que quede deshabilitada sería habilitarla en el caso mío como yo la tengo habilitada sale el botón deshabilitar eso me muestra que está habilitada ¿verdad? yo la dejo ahí ahora vamos a verificar allá Word y si todavía no está funcionando o no aparece en el listado también hay una manera aquí en edit aquí en el listado de Preferences tengo que estar aquí en la opción que dice Citar Site y aquí al lado donde dice Estilos aparece Word Processors este grado es de palabras entonces aquí está la opción de reinstalar add-in de Word y le doy clic ahí ojo tengo que asegurarme que el Word no esté abierto porque esto va a instalar algo y si esto está abierto va a haber conflicto entonces tengo que cerrarlo para reinstalar esa sería la otra forma de cómo forzar pues la instalación para después ir aquí de nuevo a verificar que está el add-in de Sotero incluido